Like old times, Mr. Brown with Mr. Brown, it's Young Brown, Carlos Gray, produciendo los reales The real ones, cause you know real, recognize real, we've been friends since birth, and we back up Es que tenemos flow, efectivo y bomba atómica, Young Brown, Mr. Brown llevándole hola en república Feeling like a esta porque mi vida no es cómica, manteniéndome real ya que soy figura pública En una vida lujosa no hemos mantenido preso, mirando pa'lante no me hable de retroceso Sigo como una damatina, como una fuente de ingreso, y eso no se llama guaje, mejor llámalo progreso Everybody in the game is fake, shorty don't want you, she wants your friend Me and Mr. Brown, yeah we real bro, cause you know real, recognize real, never lie to my niggas, Keep it real with all my niggas, never ever love a thot, I will ever work a thot I'ma always keep it real, cause there be lot of snakes around, and you gotta cook the grass See where the snakes at, cause I'm dedicated to live up to a big dream In my mind, my this motherfucker big ass prick, yeah You know it, this young girl hanging this bitch, me and Mr. Brown doing us every single week That's my nigga, that's my nigga That's my nigga, that's my nigga Te lloran sin bebito para beber tu olito Dinero no bolcillo, el primer requisito Livin' in this cold world, I can't know rules Niggas shayin' slight seasons But I ain't even trippin', I know how to tie my sneakers I would never forget what I started, started with my cousin Now I'm livin' up by myself, gotta be stuntin' With Mr. Brown, this young man, you know I'm stuntin' I gotta keep it goin', gotta push it for the family Now I'm on a mission to success with my brother But two young niggas doin' what they supposed to Young rolling, it's the nigga that's the way around town She lookin' at me, and now she got the shoes I'm that cold, man, I guess I'm that real Desde niños el talento no brocaba por los coros Con deseo de superarnos sin hacer nada ilegal Ahora no mantenemos chilling como hermano haciendo coros Esa es la muestra de que lo real distingue lo real Así que vengan y sientan mi fucking flow No me sofoco con nadie, por eso lo cojo slow No tengo que decirte no porque you gotta know Que the money estamos full y no se digan de clones Por eso llámame Mr. Brown el que más sofoca Poniéndosele en China, haciéndole huevo en la hoca Mi dedo lo señala y le dice modo foca La gente falsa como ustedes queda foca Están rodeados de hipocresía con envidia De talento y dinero siempre andan descalzo Yo roll a Mr. Brown esto más que familia Lo real es para siempre alejado en lo falso That's my nigga That's my nigga Since birth That's my nigga Since birth Cause real recognized Yeah Real recognized Yeah Real recognize, real real recognize Real recognize, real nice, real nice